Música Hola gente de youtube Soy un nuevo video mas para el canal Y todavía les traigo Algo Si algo Les voy a enseñar como hackear Este hermoso juego y favorito mucho de los niños Y yo antes jugaba este juego Pero no dejé de jugar Ya que se me empezó a hacer muy aburrido Muy fastidioso Y me harté Entonces lo que termine haciendo es Parchar esta aplicación y tener todas sus monedas Limitadas Lo que tenemos que hacer es tener Nuestras aplicaciones, el equiparcer Y Pong instalada Entonces buscamos Pong en la playstore Una vez que la busquemos Lo vamos a terminar instalando Pues para que sirve la playstore Para instalar Que tonto soy Pero bueno Dejé de subir videos Ya que el internet se me terminó yendo Además de que tuve Problemas acá en lo personal Y bueno Es lo que alguien les venía a decir Y ya pues de que estamos con internet Pues una vez Les traigo esto Para que aquellos que tengan POU y ya se hartaron Pues lo hackeen Bueno una vez que la tengamos instalada Vamos a poner la lookipatcher Bueno la vamos a abrir Más bien Entonces la terminamos abriendo Y una vez que la vayamos a abrir Es escucho raro Pero bueno Nos esperamos a que quede las aplicaciones Seguimos esperando Y se acaba de decir Que intro te acabas de hacer No eso me lo hizo un amigo Entonces una vez que tengamos Aquellos dos que se suscribieron Se me traba la lengua La lengua se me traba Pero bueno Pues en si les traigo esto Para hackear POU Aquellos que ya se hartaron Y pues les enseño esto Si quieren más de esto De estos hacks Como como hackear Hakear Hakelclean O cosas así Me lo hacen saber Para hacer un video O para enseñarles más bien Como se hackea Aquella aplicación Así Si ustedes quieren hacer Una de estas Pues me lo pueden hacer saber Y yo con gusto Se los puedo hacer Es lo que les tengo a decir Otra cosa Bueno otra cosa Porque ya no Entonces que es lo que vamos a hacer Vamos a terminar esperando Esperamos Ok esto es muy aburrido Bueno yo me resanto Y voy a estar hablando Como todo un tonto Bueno en cuanto a esto La verdad Están en los estantes Especiales Pues a ver que pasa No se muy bien que pasa Porque Tenga muchos errores Así que no se Si puede hacer especiales O no No espero que En las condiciones Adecuadas Pero Se puede hacer Entonces una vez que Tengamos esto Lo ponemos abrir O si no eres root La aprietas en goto file No se ocupa Hacer algo Necesariamente Haces los mismos pasos Y le pones a goto file Y abre el archivo Reboot Uninstaller Y ya Entonces Aquí le estoy hablando De comer a Pou Que asco soy Es que esto lo estoy Pueda grabando Así que Por eso me escuchan Claro Entonces Como tenemos parcheado Podemos comprar monedas Ilimitadas O sea Podemos comprar monedas Y no nos cuesta dinero Ponemos nomas Si No le movemos a nada Y tenemos ya mucho dinero Más de lo que teníamos Entonces Creo que estoy hablando Muy bajo Pues aquí podemos Comprar una poción De adulto Que cuesta dinero Y no me cuesta nada Y así Ahí bien Entonces gente Si les gustó este video Háganmelo saber Dejen su huella Y su comentario Al respecto Entonces Ojalá y les haya funcionado Entonces den like Suscríbanse Y nos vemos Hasta la siguiente Chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.